hola amigas y amigas bienvenidos al rincón de blue yo soy blue vamos a jugar en industrias volkskaya una partida de overwatch y hoy pues se me antoja a ver si podemos agarrar creo que me agarrará bastión no sé no es uno que suelo usar mucho vamos a jugar un poco con él y a ver qué tal se nos da esta partida sobre todo como siempre pasa aquí en este en este mapa es romper el primer punto siempre les comento si es una buena defensa y a veces cuesta romper ese primer punto es difícil ya avanzarle pero si lo rompemos pues es fácil yo creo que no tiene mucho no tiene mucho chiste él era avanzar bastión 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 es un personaje que bueno tuvo muchos problemas al principio básicamente porque la gente pensaba que era indestructible después ya para nada ahora de nuestro baile citó y creo que tengo uno de box anal de box está bueno chuchu 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 está simpático ups 3 será la vista 200 les he hecho una troleada viendo a tracer yo con bastión no nos va a marear vamos a ir con la vieja confiable en este caso con el viejo confiable porque no quiero la partida que se me vuelva tediosa vamos es que esas tracer ahí están está nos va a estar mareando aquí en la parte de atrás va a ser un fastidio vamos a intentar echarnos y no veo a nadie que sea capaz de a esta adiós tracer no veía a nadie que tuviéramos así fácil para echarse a tracer así que bueno vamos a seguir con mes de macri muy bien muy bien equipo rein y van están haciéndolo muy bien que bien ese reinhardt y que bien acaba de entrar muy bien vamos a probar ahí está perfecto apoyando con lucio y pues el punto ha salido bastante rápido ajá adiós kitty cat tracer segunda muerte se derechita perfecto muy bien ahí está y ahí tenemos al lucio volador el lucio volador vamos a ver dónde estás aparece aparece estos me encantan pum jeje qué buena idea hoy casi me descabeza qué buena idea la me refiero la de cambiar a macri crítica que es la tracer de momento no ha hecho nada no sé si yo creo que sea si es listo o lista se va a cambiar fue rapidísimo entrar al punto pero rapidísimo esto esto creo que ahí está lucio a me intentó tirar que intentó tirar por el precipicio por ahí por la parte izquierda y otra vez va a intentar no no que te pasa y ahora voy por la parte izquierda ahí está no creo que le alcance no se va a ir para allá para la derecha vamos a intentar a ver si está intentando marear pero la verdad que no es que sea bueno lucio es muy bota y bota pero no está teniendo mucho mucho nos está siendo muy efectivo ver que bien dentro mi equipo de que bien que bien vamos a apoyarles ya que tengo casi último vamos a aprovechar para esta no tengo a nadie bien qué buena perfecta muy bien que me lo hice ahí vamos lucio adiós muy bien y quien queda quien queda cuidado cuidado adiós cuidado y se acabó órale no señores muchas veces les digo que son partidas rápidas pero está de veras creo que hoy voy a subir otro vídeo porque esto ha sido exageradamente rápido a mí me la dieron cuál fue pues su boca el último no porque es cuando más ahí está cuando saliera sacó su su ulti se terminó ella que la mía daría afuera lucio y terminé con widow también pum pum sí sí estuvo buena bueno pues fue súper rápido yo creo que al rato seguramente su algún otro vídeo vamos a darle a widow por mientras pues vaya ha sido súper rápido les comento pues como siempre les digo así siempre es un placer tenerlos en este su canal y pues bueno ahora sí que si les gusta darle like y suscríbase si no lo están para tener más vídeos de estilo y más y pues nos vemos en el siguiente vídeo amigos saludos y y